Muy buenos días a todos. Les agradecemos muchísimo su presencia en este ya séptimo Foro Internacional de Energía México dos mil veintiuno. Este es un foro que organiza la revista Oilangas Magazine. Es una revista que ya tiene ocho años en el en el mercado. Ha sido galardonada, tenemos seis galardones, el último nos lo dieron en Londres. Reconocimiento al sexto medio eh más importante del sector eh energético por la vía digital. Somos el número uno en México y en en Latinoamérica y cada año por séptima vez eh eh Oilangas Magazine ha eh conformado un equipo de especialistas que es un comité eh el cual eh se encarga de analizar y de revisar que todas eh las propuestas para estos premios y reconocimientos cumplan verdaderamente eso. Perdón, voy a hacer una una breve un breve paréntesis, me gustaría que le dieran entrada a César Cadena, por favor. Y Alejandra León, si son tan amables. César, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿Cómo estás? Buenos días. Muy amable. De tal manera pues que eh por esta por esta ocasión eh este comité ha decidido eh otorgar eh siete siete reconocimientos. Voy a a empezar si ustedes me lo me lo permiten eh comenzaríamos con la presentación del premio de las energías renovables que ahora es un tema muy muy de moda. eh otorgamos el premio a Trane Technologies por sus acciones para reducir su huella de carbono en cumplimiento y promoción de tecnologías sustentables que reduzcan emisiones de CO2 en el país. A través de una planta fotovoltaica in situ de seis punto cuatro megawatts. Baterías Tesla de uno punto cinco megawatts. Las cuales satisfacen el setenta por ciento de sus requerimientos. Además de que mejoran la calidad y el uso en la red dentro de sus instalaciones. Esta planta les permite reducir los costos de producción, la redundancia, el suministro eléctrico, mitigando con stand alone TV system y a largo plazo obtener los beneficios sin cargos regulados. Es para nosotros un placer entregar el presente reconocimiento a Daniel Córdoba Chávez, director general de Trane Manufactura Technologies. Vamos a agradecerle al ingeniero Córdoba Chávez sus palabras de agradecimiento y cuenta con cuatro minutos. Gabriel, muchas gracias y buenos días a todos. Este es para nosotros un un gran honor y aliento recibir este este reconocimiento de parte de de la revista Oil y y y gas and gas. Este en Trane Technology, nuestro nuestro propósito como compañía, cuando ustedes lo ven, es retar lo que sea necesario por un mundo sustentable. Y como compañía tenemos un reto de reducir un gigatón. de manufactura y dándole soporte a nuestros clientes. Como muchos de ustedes saben, este una gran cantidad de consumo de energía en el mundo es para climatización de edificios, hospitales, industria. Este yo creo que anda en el rango del del veinte por ciento del consumo de energía para el año dos mil cincuenta va a ser casi el cincuenta por ciento del consumo de energía en el mundial que se utilizará para eso. Entonces, nosotros vemos unos productos que hacemos una oportunidad para contribuir en el mundo este a a un mundo más más sustentable y por eso el enfoque este en invertir en aquí nuestra planta de manufactura en Monterrey, un este cinco punto dos millones de dólares para un sistema fotovoltaico que nos va a ayudar en la operación, pero fundamentalmente nos va a ayudar en nuestra meta de reducir un gigatón de CO2. Entonces, agradeciéndoles a ustedes y agradeciendo mucho a al equipo de tren aquí en Monterrey y al equipo de E2M que trabajaron juntos para hacer posible que esto se diera. Ha sido verdaderamente un reto, sin embargo, la resiliencia, el estar empujando, hemos logrado avanzar y pues ya estamos en el camino de 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 empezar la la implementación. Entonces, esperamos en unos dos, seis, ocho meses tener nuestros cinco punto dos megas funcionando en toda su capacidad para un paso más en lo que buscamos como compañía y aquí en la planta Monterrey y trabajando junto de la mano con E2M en este aspecto. Muchas gracias a todos. Muchas felicidades, Alejandro, muy merecido. Les voy a rogar de favor que no apaguen su cámara. Por ahí Alejandra León, si nos está acompañando, suplicarle de favor si no, si puede prender su cámara y y y activar su su micrófono. Eh. Aguar, exploración y producción. Se ha convertido en el primer operador privado en recibir autorización de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para operar por medio de un ducto virtual en México. Esta iniciativa está ubicada en el bloque A7.BG en la cuenca de Burgos y tendrá una capacidad inicial durante la etapa de prueba piloto de quinientas mil a un millón de pies cúbicos de gas natural. Este acontecimiento permitirá a Aguar ser la primera privada en México que podrá comprimir directamente el gas natural en boca de pozo y comercializarlo a través de autotanques sin necesidad de un gasoducto físico. En el futuro, gracias al uso de esta técnica por parte de Jaguar, ciertas zonas remotas podrán tener acceso a nuevas fuentes de energía asequible y más limpia, con lo que Jaguar seguirá mejorando la calidad de vida de las personas y habilitando la transición energética en nuestro país. El empleo de esta novedosa tecnología abre un nuevo capítulo para la industria de los hidrocarburos en México, expandiendo la viabilidad comercial de campos de gas en zonas apartadas y habilitando la producción de este combustible sin la necesidad de construir un gasoducto físico, lo que promueve el desarrollo económico del país y favorece el mantenimiento del entorno. Es para nosotros un verdadero placer entregar el presente reconocimiento a Warren Odeby, director general de Jaguar Exploración y Producción. Warren, por favor, cuentas con cuatro minutos. Gracias, Gabriel. Gracias por el reconocimiento. Hoy tengo acompañándome Daniel Carrera, que es nuestro director de comercialización, que ha sido la punta de lanza en este proyecto. Estamos muy agradecidos de la cooperación del Comisión Nacional de Hidrocarburos también, porque cuando arrancamos con esta idea no existía la normativa de cómo pudimos implementar el proyecto. Y en conjunto con ellos, con mucha cooperación, encontramos la forma de implementar este primer ducto virtual. Es el primer paso de muchos que tenemos pensado en aplicar. La siguiente es el liquidificar en cabeza de pozo y permitir que podemos comercializar gas hacia zonas que hoy en día están bastante alejados del red existente de infraestructura. Estamos convencidos que gas todavía tiene muchísimo importancia para México y que la producción nacional es algo fundamental para asegurar varias cosas. Uno, que tenemos un crecimiento en la economía en general. Dos, que podemos ofrecer una alternativa rápida y viable para ayudar con la transición energética. Y tres, que podemos permitir que el gas está alcanzable por comunidades que hoy en día no piensen en el gas. Nuestra visión es que a través de esta tecnología y otros podemos alcanzar de entregar gas como fuente energética para comunidades en el sur, en el sureste, donde hoy en día es imposible pensar en esto. Gracias por el reconocimiento. Hay un gran equipo atrás de este esfuerzo, desde nuestra base operativa en Renosa hasta las oficinas de Ciudad de México. Y estamos muy contentos de que podemos introducir una tecnología que es nuevo por México. Gracias. Está señor Gabriel. El siguiente reconocimiento, perdón, Warren, es el amable conducto de favor para transmitir la felicitación a todo el equipo de Hawái. Gracias. El siguiente reconocimiento es el reconocimiento para nosotros muy, 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 muy importante porque es el único en el cual tenemos acceso a este comité que yo les comentaba y nuestra opinión es considera es el de líder del año. Para este año, dada los galardones que se han realizado en los avances significativos que han impactado positivamente en la industria energética a lo largo de su carrera, le estamos otorgando este reconocimiento a nuestro gran amigo Alejandro Maluz. La revista Oil & Gas Magazine y el Encuentro Internacional de Energía entrega este galardón porque bajo la visión de Alejandro, el Chint ha acelerado el desempeño y compromiso en la construcción de la infraestructura energética de nuestro país. A través de su liderazgo y visión, el Chint ha realizado la gestión integral de proyectos de ingeniería, suministros y construcción en los segmentos de Oil & Gas Energía. Todo ello a través de un compromiso organizacional. Las mejores prácticas de liderazgo, enfoque al cliente capital humano, responsabilidad social empresarial, administración del conocimiento y procesos. Para nosotros es un verdadero placer entregar el presente reconocimiento como líder del año a Alejandro Maluz, director general de Techint, México. Alejandro, por favor. Muchas gracias, Gabriel. Primero, por supuesto, agradecer este reconocimiento. Y segundo, explicar un poco cómo llegué hasta aquí y a qué atribuyo esto. Yo soy un convencido que liderar implica a inspirar y en Techint nos es muy fácil. Hay un mensaje y una visión que heredamos de los fundadores que tiene que ver con atender apasionadamente las necesidades de nuestros clientes a través de nuestros métodos de trabajo, el patrimonio tecnológico y sobre todo nuestra gente. Entonces, para ser justo, este galardón es más del equipo Techint. Como bien mencionaba, somos una compañía que operamos en forma ininterrumpida hace 70 años en México y lo hemos hecho sin haber abandonado ningún proyecto. En estos 70 años hemos construido y diseñado miles de proyectos, todos satisfactoriamente entregados a nuestros clientes en los segmentos de oil and gas, energía y de infraestructura industrial. Yo soy un convencido que nosotros no construimos infraestructura solamente, sino que construimos desarrollo y progreso. Solo aquí en México tenemos construidos más de 1.500 kilómetros de ductos, 13.500 kilómetros de líneas de transmisión y 6.500 megawatts de capacidad de generación de energía, entre otras cosas. Y siempre estos reconocimientos los recibimos con alegría y con mucho orgullo. Bueno, hablábamos antes de la transmisión de la central eléctrica Pesquería, una central de generación de 900 megawatts para nuestro cliente Techgen, que cuando la pusimos en marcha en 2016 fue galardonada como la obra del año. El año siguiente nos encomendaron el diseño y la construcción de la central de compresión Altamira, que es una estación por la cual pasa la mayor parte del gas que se inyecta a México. Para cumplir con ese propósito tuvimos que diseñar una estación de 135.000 HP, que hoy opera satisfactoriamente y es la más grande de su tipo en México. Al año siguiente, en el 2018, rescatamos, diseñamos y construimos otra central de ciclo combinado, Norte 3. Digo rescatamos porque fue un proyecto adjudicado, una empresa muy seria y profesional, que por distintos motivos no pudo concretar su lanzamiento y tuvimos que negociar con todos los acreedores y captar fondos para poner el proyecto en pie y convencer a todos los financistas que seríamos capaces de hacer lo que una empresa, una de las empresas más reconocidas del sector no había podido hacer. Y lo hicimos y lo logramos. Y ese proyecto también fue galardonado con muchos premios. En el 2019 fuimos reconocidos con el Premio Nacional de la Calidad. En el 2020 pusimos en marcha, lanzamos, tuvimos que parar para proteger a nuestra gente en medio del COVID y relanzamos un centro de laminación en caliente para nuestro cliente de Ternium. Y hoy, en el 2021, tenemos a nuestro cargo la construcción de cinco plantas en uno de los proyectos más exigentes y demandantes que se están ejecutando hoy en México, como lo es Dos Bocas. Este reconocimiento, Gabriel, vos mencionabas que lleva mi nombre, pero... Y lo recibo con muchísimo orgullo. Pero lo vivo como un reconocimiento a Techin, a todo el equipo de Techin y a lo que hacemos. Así que estoy muy agradecido por ello. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Y sí, por supuesto, lo mismo que comentaba con Warren, sé el amable conducto también para hacerle llegar un abrazo fuerte a toda la organización, porque es cierto, es el reconocimiento al esfuerzo de todos. Felicidades, Alejandro. La revista Blancas Magazine y el Encuentro Internacional de Energía México reconoce a las organizaciones que hayan desarrollado productos o servicios innovadores en pro del sector de almacenamiento y distribución de petrolíferos. Grupo Energéticos es una empresa dedicada a proveer soluciones de energía a la medida a través de la importación, almacenamiento y distribución de diésel, gas natural, aceites pesados, aceites ligeros y alternos. Es el distribuidor integrado de petrolíferos más grande de la República Mexicana. Su oferta integral ha permitido a sus clientes reducir a un solo proveedor la compra de energéticos flete, calibración y carburación de quilo. Desde el 2018 ha sido reconocida como uno de los mejores lugares para trabajar por la organización Replace to Work. Como parte de sus actividades de responsabilidad social, Grupo Energéticos apoya al Centro de Educación Cadereyta en el Estado de Nuevo León. Es para nosotros un placer entregar el presente reconocimiento a César Cadena, director general de Grupo Energéticos. Adelante, César. Gabriel, muchas gracias y un agradecimiento muy especial a la revista Oil & Gas a nombre de todos los colaboradores que diariamente se encargan de mantener en movimiento a nuestra cartera de clientes. En Energex tenemos el orgullo de facturar combustibles en los 32 estados de México y ahora en Texas también, desde el 2020. Se dice fácil, pero en un país con la geografía, con los retos legales, logísticos y extracurriculares, la verdad es que es un verdadero orgullo saber que nuestros clientes nos recomiendan, que nos avalan. Y agradezco mucho a la revista, que es el medio de la energía en México. Y pues muchísimas gracias. Al contrario, César, una felicitación muy cariñosa porque nos consta de todo el esfuerzo que ustedes han hecho y ahorita que estoy leyendo aquí mis apuntes veo que qué bárbaros estos de Nuevo León, tan bravos, se están llevando todo. Dejen algo. La revista La Gas Magazine y el Encuentro Internacional de Energía reconoce a las organizaciones que hayan desarrollado productos o servicios innovadores en todo el sector de los combustibles. Fundada en 1977, OPIS es una agencia de informes de precios globales que ofrece benchmarks e índices de referencia, noticias y análisis para las industrias del petróleo, gas, LP y biocombustibles. OPIS también es un proveedor líder de información para los mercados involuntarios de carbono en esencia. OPIS proporciona información analítica de precios a lo largo y ancho de la industria energética, desde la refinería hasta la estación de combustible. OPIS mantiene un compromiso a largo plazo de promover la transparencia en el mercado mexicano de combustibles a través de precios, noticias y análisis. Hemos servido al mercado de combustibles de México desde el 2015 con múltiples conferencias en México y en los Estados Unidos. En el 2016, OPIS comenzó a ofrecer precios de mercado de racks o terminales de almacenamiento y reparto, TAR, imparciales en México y pronto expandió su cobertura a precios minoristas de combustible. En 2019, OPIS lanzó evaluaciones independientes de precios SPOT en su informe de combustibles en México. En el 2020, OPIS lanzó soluciones analíticas para el mercado de importación de combustibles en México. En la actualidad, los principales importadores de combustibles y los principales distribuidores regionales confían en OPIS para operar y avanzar sus estrategias comerciales. Es para nosotros un placer entregar el presente reconocimiento a Daniel Rodríguez, director asociado de OPIS by IHS Market para el mercado de combustibles mexicanos. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias a la Vida del Gas Magazine y al Encuentro Internacional de Energía por este reconocimiento para el equipo de OPIS. Sin duda, para nosotros hay un compromiso con México con la liberalización del mercado. La transparencia es un pilar fundamental que se necesita para obtener un mercado abierto y competitivo. Como mencionaste, hemos lanzado varios productos para apoyar a promover esta transparencia, pero sobre todo es un reconocimiento para el equipo. Para poder estimar el precio del combustible importado en México entregado en Tutspan o en Veracruz o en Manzanillo, se requieren nueve personas, los que están monitoreando los precios del Golfo, los créditos de mezcla de biocubustibles o RBVP, nuestros colegas que cubran el mercado de los precios de butano y topano, específicamente butano que necesitamos para la presión de vapor, diésel, gasolina, el costo del plete, los ajustes que calculamos todos los días para la calidad mexicana. Entonces, es un esfuerzo de un equipo grande que está al servicio de México. Muchas gracias, Gabriel. Muy bien, Daniel, pues muchas gracias. El premio de la Organización del Año. Este es otro premio también de suma importancia para nosotros. y este año el merecedor a este premio es para IHS Market, dirigido por Alejandra León. Hemos seguido de cerca su trayectoria, hemos trabajado juntos prácticamente ya desde muchos años atrás. Es una empresa verdaderamente impresionante en cuanto a su organización, su manejo, su pulpitud, su honradez, con la calidad de toda esta información que fluye y que hace que este aparato verdaderamente, verdaderamente camina. Para Hoyland Gas Magazine y para el encuentro internacional de energía, es un verdadero honor entregar este reconocimiento a la organización del año. Ahí, HHS Market, en este momento representada de una manera extraordinaria por Alejandra León, a la cual saludamos con mucho cariño y nos gustaría conocer sus comentarios. Muchísimas gracias, Gabriel, y por supuesto, muchísimas gracias a la revista de Oil and Gas y también al Encuentro Internacional de Energía en México. Pues para mí es un honor realmente representar ahorita a una organización como IHS Market para recibir este premio. Bueno, me parece que nuestro querido Carlos Pascual está por unirse, no sé si le han dado espacio, pero bueno, en lo que esto pasa, porque Carlos estaba muy interesado personalmente de poder agradecer este reconocimiento para nosotros, es el alimento de nuestra misión, realmente poder satisfacer y ayudar a todos nuestros clientes que a través de los datos, del manejo de la información, del análisis, de todas las herramientas que hemos generado para poder ayudar a nuestros clientes a tomar las mejores decisiones. Entonces, este tipo de reconocimientos, pues creo que nos indican que ahí vamos más o menos en esa dirección y que no solo pues somos los colegas que estamos en México, sino más de 14 mil colegas que estamos trabajando en todo el mundo, que nos permite realmente poner toda esta información, todo este análisis y todas estas herramientas para buscar estas soluciones. Entonces, es para nosotros un motivo de satisfacción saber que vamos dirigiéndonos en este camino y seguiremos, por supuesto, poniendo todo nuestro énfasis con estos estándares, como ya mencionabas, Gabriel, todos nuestros colegas nos movemos en estándares realmente de alta ética, de transparencia, de hacer siempre un análisis y poniendo todo el diagnóstico y control. Y, pues, queremos seguir así, creo que ya se une Carlos, yo aquí le dejo, de verdad, muchísimas gracias, es un honor. Igualmente, si puedo llegar, y perdón por juntarme un poquito tarde, estaba en la sala de espera y finalmente me pudieron dejar entrar. Es para nosotros realmente un honor ser reconocido en este periodo. No puedo pensar de un periodo más desafiante que hemos tenido en el sector energético. Pero primero tuvimos la pandemia, el recubrimiento de la pandemia, la incertidumbre que todavía sigue con los variantes. Y ahora tenemos, junto con eso, todo lo que estamos pasando con la transición energética. Un desafío de cómo controlar el cambio climático que puede ser el papel de nuestra industria de petróleo y de gas. Cómo pueden liderar el proceso de reducir emisiones. Y mirando para el futuro, cómo hacer inversiones que nos deje con seguridad energética, pero también una sostenibilidad nueva que se está definiendo dentro de un mundo que se mueve a neta cero de emisiones. Todo eso aconteciendo al mismo tiempo. Para nosotros, ser reconocido como un proveedor de información vital para México y vital en esta situación global es un honor grande. Porque no creo que hemos visto este tipo de desafío anteriormente. Y poder ayudar todos ustedes, nuestros socios y colegas, poder entender cómo invertir, cómo manejar este periodo de tiempo. Y ser reconocido por eso, pues sí, es un honor absolutamente fundamental. Y lo tomamos como una apreciación al corazón y lo agradecemos muchísimo. Al contrario, señor embajador, para nosotros es un verdadero honor. Sabemos de su bondad porque este sería el segundo o el tercer año que nos acompaña en este foro internacional, siempre con sus comentarios y sus puntos de vista extraordinariamente valiosos. Nada más quería hacerle dos comentarios a Alejandra. Uno, veo que ya tienes ahí tu trofeo, lo cual me da muchísimo gusto. Y segundo, aquí mi mujer y mi hija me dicen que eres la única mujer que aparece en el panel y que eso vale la pena. Que eres la flor que ilumina la mesa. Pero hay muchas flores allá afuera, ¿eh? Cuando gusten. No me resta agradecerles. El tiempo nos come. Les aprecio muchísimo. Los llevo en mi corazón. De verdad, para mí es un enorme placer compartir con ustedes gente tan valiosa, tan capaz, tan brillante. Y los invito a que nos sigan acompañando en el transcurso de todo este foro. Van a hallar cosas verdaderamente interesantes, como la ponencia del señor embajador Carlos Pascual. No se la pierdan. Va a estar verdaderamente interesante. Que tengan un excelente día y muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Felicidades. Gracias. Felicidades a todos. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Buen día.